¿Rezar y meditar son lo mismo? Esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y la verdad es que no lo son. Por lo menos en la forma en la que yo fui educada, que fue la forma católica, cuando tú rezas te hincas a hablarle a la divinidad. Ponle el nombre que quieras. Jesús, María, los ángeles, los santos. No importa. Cuando tú te sientas a rezar, estás generando una conexión de hablar con un Dios o una deidad que es externa a ti. Eso es rezar. Y está muy bien. Pero meditar no solamente es una práctica espiritual, también es una práctica mental que nos ayuda a bajar la ansiedad. Es una práctica física que nos ayuda también a controlar nuestra respiración. Pero también nos ayuda a generar una conexión interna. Entonces meditar es hablarte a ti mismo, conectar contigo. Meditar no es poner la mente en blanco como nos han hecho creer durante muchos años. Para poder meditar solamente necesitas conectar contigo y con tu respiración. Escuchar tu respiración. Ver qué pensamientos vienen a tu mente y dejarlos transitar como si fueran nubes que pasan en tu mente. Cuando logras hacer esto, estás generando una conexión contigo y con tu cuerpo. Meditar también es escuchar a tu cuerpo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Dónde siento esta emoción que estoy sintiendo? Y a partir de eso poder trabajarla, utilizando técnicas y herramientas como la respiración, como algunos mantras o algunas meditaciones o visualizaciones que nos ayuden a generar esa conexión interna. Entonces rezar es hablar con una deidad externa y meditar es generar una conexión interna. Te dejo un beso de colores.